Continuamos con más en nuestra secuencia Mercados y Finanzas, edición Perumín, señores. Estamos transmitiendo desde Cerro Julia, Arequipa, para todo el Perú, en una edición especial de Economía para Todos. Vamos a hablar y continuamos hablando de la minería y específicamente de los instrumentos de lo que demandan las grandes unidades mineras a nivel nacional. ¿Qué cosa están innovando justamente los proveedores? Vamos a conversar con Carlos Aucejo, él es gerente de la línea industrial Stanley Black & Decker, quien está con nosotros. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Carlos Aucejo, soy gerente del canal Industrias para Stanley Black & Decker. Ahora estamos en Perumín con seis de nuestras marcas. Stanley Black & Decker es una corporación de Estados Unidos, americana, con más de 200 años en el mercado. Somos la compañía número uno en herramientas a nivel mundial. ¿Hace cuánto tiempo en Perú? Más o menos hace más de 100 años en el Perú. Ajá, ¿y en América Latina? En general a nivel mundial 200 años tenemos de creación, entre diferentes marcas y diferentes adquisiciones que ha hecho la compañía a nivel mundial. Entonces imagino que es una apuesta y conocen muy bien al revés el derecho al mercado por los años que tienen también trabajando con esto que es la actividad extractiva. Cuéntanos qué tenemos en la mesa, por favor. Sí, acá en la mesa tenemos uno de nuestros productos que actualmente la compañía ha apostado más en el tema de innovación y desarrollo en tecnología. Tenemos una línea de impacto con más alto torque en la marca DeWolt, ¿no? Acompañado con una batería PowerStack, que es una batería con una nueva tecnología de celdas planas. La tecnología lo que te permite es tener una batería de 5 amperios a tener una duración aproximadamente de un 50% más en el funcionamiento de la batería. ¿Y esto dónde se usa? ¿En qué contexto? Por favor, cuéntanos. Usualmente estas baterías, a ver, hablamos de lo que es toda la tecnología de herramientas inalámbricas. Está en Libla Kandekar con la marca DeWolt, está apostando mucho con el desarrollo de las herramientas inalámbricas. ¿Para qué? Por un tema ergonómico, ¿no? Nuestro lema es corta el cable, pero no corta es el poder. Entonces el poder lo demostramos a través de nuestras baterías PowerStack compactas y más ligeras. Y eso ayuda con el tema de la ergonomía al momento de trabajar. Ajá. ¿Cuáles son los instrumentos más demandados por parte de las unidades mineras? Porque imagino que va a variar de acuerdo al modelo, si es tajo abierto, cielo abierto o en socavón. Pero ¿cuáles son, en los dos casos, los productos más vendidos? En realidad nuestras herramientas están abocadas a lo que es taller, taller de mantenimiento. Ya sea cualquier tipo de extracción minera, ya sea tajo abierto, socavón. Nosotros estamos apuntando a lo que es taller, taller de mantenimiento, reparación, donde se usan todo ese tipo de herramientas. ¿Mantenimiento de tractores, por ejemplo? Por ejemplo, track shops, rendimiento de equipos pesados, donde, por ejemplo, esta herramienta neumática, este es un encáster de tres cuartos, puede aplicar sin ningún problema y tener el mismo funcionamiento que una herramienta neumática. ¿Cuánto tiempo tiene que mantenerse, digamos, o hacerse el mantenimiento a un tractor? Que va a variar el tamaño de acuerdo también al terreno. Sí, o sea, el tema del mantenimiento del tractor depende mucho del funcionamiento de la mina. Pero siempre nuestras herramientas van a estar dispuestas a cumplir, ya sea en el campo o en el taller, el performance para poder cumplir con el trabajo de mantenimiento. Nos comentabas que tienen ya como 100 años en el mercado nacional peruano. ¿Y cuántas unidades mineras? Actualmente nosotros trabajamos a través de nuestra cadena de distribución a nivel nacional. Nosotros tenemos cobertura tanto en el norte, en el centro y en el sur. Principalmente ahorita en el sur tenemos clientes como Cerro Verde, como Sauder, como Bamba, Santa Pacaya. Muchos de nuestros clientes ya están usando nuestras marcas y tenemos una estrategia de penetración en la zona sur muy importante con todos estos nuevos desarrollos, no solamente con el tema de herramientas, sino también con el tema de nuevo portafolio. Porque nosotros no solamente somos herramientas eléctricas, también somos herramientas accesorios y también herramientas manuales. Entonces somos conocidos como One Tool Company. La herramienta número uno a nivel mundial que tiene la solución completa para lo que necesite la industria minera. Ahora, ¿ustedes están apostando, digamos, por la venta directa de estos instrumentos? ¿O es que de repente el modelo leasing, que en algún momento fue bastante novedoso y muy común usado por las unidades mineras, tienen lugar en su empresa? Nosotros no atendemos de manera directa nuestro modelo de negocios a través de nuestra cadena de distribución. Como les comentaba, tenemos distribuidores a nivel nacional y todo el tema de negociación y todo el tema de la implementación de soluciones a las unidades mineras es a través de nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. En el canal de industria tenemos alrededor de 20 distribuidores autorizados donde puedes encontrar cualquier tipo de soluciones y tienes todo el soporte de la marca para acompañarlos en cualquier tipo de evento, demostración que se necesite hacer en el campo. Ahora, ¿hay mucha expectativa, digamos, de la presencia de la marca en un evento tan importante como Perumín? Exacto. Es la primera vez que como marca estamos participando en un evento como Perumín. Anteriormente estábamos de la mano de nuestros distribuidores, pero este año decimos apostar como marca DeWall, Proto y todas nuestras marcas que tenemos desarrollando a nivel nacional, que son cinco, la más relevante es DeWall para la parte minera, en participar en un evento de esta envergadura como es Perumín. ¿Y la presencia, por ejemplo, en Chile? ¿Tiene presencia en Chile, que es uno de los competidores más grandes que tiene Perú en minería? Sí, tenemos presencia en 150 países, en realidad. Tenemos presencia en toda Sudamérica y Latinoamérica y en Chile también tenemos unidad de negocios. ¿Y en América Latina, cuáles son los mercados, digamos, con mayor potencial para la empresa? Actualmente los mercados más potenciales son México y Brasil, donde se está desarrollando mucho el tema de venta en usuario final y es un modelo que estamos replicando nosotros acá en Perú. Es por eso que el canal de industria... ¿Qué consiste? ¿Nos lo puedes explicar, digamos, en dos líneas? Sí, claro. El canal de industria se está transformando en Total Trade Solution, la solución total alrededor de la aplicación. Entonces, básicamente, ya no nos enfocamos en simplemente vender la herramienta, sino la solución alrededor de, en este caso, una aplicación minera. Muy bien. Interesante esto porque es importante también conocer cuáles son, digamos, los pequeños proveedores que se manejan alrededor de la minería. De eso también se hablaba algunas autoridades frente también a los retos que asumir, porque hay mucho empleo alrededor. ¿Cuánto empleo genera la empresa? Actualmente, mira, nosotros, la compañía, somos más de 30 empleados, pero a través de nuestra cadena de distribución, creo que generamos empleo a mucho más de 500 personas a nivel nacional y a nivel Latinoamérica también. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Estuvo con nosotros Carlos Aucejo, gerente de la línea industrial Stanley Black & Decker, hablando justamente de los productos para la industria minera, las herramientas que se usan justamente en la industria minera, en nuestra secuencia, mercados y finanzas.